Te quiero recordar quién fue Zapata Por tierra y libertad luchó Zapata Camillo luchador, el sol libertador El agrarismo, su espejismo El campo fue el hogar de Zapata Los campesinos de hoy son Zapata Su pensamiento está que jamás se olvidará ¡Viva Zapata! 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 El ponte ducha, que alguien no crece, el que no escucha, que alguien no avanza El que no lucha, el que resiste, el que defiende, el que comprende, el que emprende El que entiende en el camino a la conciencia Hay que tener mucha paciencia y un ser la diferencia en este mundo de indecencia ¡Viva Botán! ¡Viva Zapata! Te quiero recordar quién fue Zapata Por tierra y libertad, lucho Zapata Gaudíno, luchador, en el sol, libertador El agrarismo, su espejismo Murió hace tiempo ya, don Emiliano Presente aún está, gran mexicano Su ejemplo durará, por una eternidad ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Ahora sí todos amigos! ¡Vámonos! ¡Viva Zapata! ¡Gracias! ¡Gracias!